En un escenario político turbulento, el candidato republicano Donald Trump no tardó en expresar su opinión tras el anuncio histórico de Joe Biden de retirarse de la carrera a la reelección como presidente de Estados Unidos. En un mensaje publicado en su red social Truth, Trump afirmó que Biden no era apto para postularse y ciertamente no es apto para servir como mandatario. Además, Trump enfatizó que remediarán rápidamente el daño causado por la presidencia de Biden. El presidente demócrata de 81 años anunció su retirada de la contienda electoral a través de una carta. En ella mencionó que, aunque su intención inicial era buscar la reelección, decidió que lo mejor para su partido y el país era enfocarse en sus deberes como presidente durante el resto de su mandato. La carta también señala que Biden cedió a las presiones de su partido después de su actuación en el primer debate contra Trump. Biden, que se encuentra en aislamiento recuperándose del COVID, adelantó que en los próximos días ofrecerá una declaración a la nación para profundizar en las razones de su decisión. Expresó su agradecimiento a todos los que trabajaron para su reelección, incluyendo a la vicepresidenta Kamala Harris y al pueblo estadounidense por la confianza depositada en él. La renuncia de Biden a la reelección ha generado un terremoto político en Estados Unidos con reacciones diversas en el espectro político. Mientras Trump refuerza sus críticas hacia Biden, los demócratas buscan un nuevo candidato que pueda enfrentar al republicano en las próximas elecciones presidenciales.